¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo de Sly Cooper 2, ladrones de guante blanco. A ver, vamos a meternos en este mundo, por ejemplo, que también lo tenemos al 100%, ya sabéis, todo el juego completo al 100% en el canal, con muchos más vídeos de Sly Cooper. Pero en este vídeo vamos a hacer lo que íbamos haciendo con varios personajes, que es descubrir todas las habilidades que tiene y que podemos utilizar, ¿vale? Así que para ello, ya solo nos queda Sly, ¿vale? En este juego, porque ya hemos probado a Murray y a Bentley. Así que bueno, podemos empezar con el planeador, que es, me parece, de las mejores habilidades y que más versatilidad le da a nuestro personaje para moverse, porque nos permite ir volando un montón de sitios y ir mucho más rápido y demás. Entonces, aunque no haya daño por caída en este juego, dependiendo de dónde te digas, también te digo, pues eso. Entonces, bueno, tenemos aquí Carmelita, vamos a empezar con las habilidades. Voy a ponerlas al L1, como las suelo poner, ¿vale? Y vamos a ir probando. Entonces, voy a leer qué hace. Bomba de humo, merma la visión de los enemigos para que huyas. Vale, este es muy útil, ¿vale? Porque este, yo lo aquí, me veo el pibe este y digo, ¡eh! Que ya no estoy. Y me puedo ir por aquí. Bueno, a ver, me puedo ir por aquí, si no soy tan retrasado de que me vean. Y le podemos matar tranquilísimamente, ¿vale? Así que vamos a escapar, porque tampoco me apetece que me maten. Y además no tengo mucha... ¿Todo por qué necesitaba? Mira, no va bien, perfecto, es lo que necesitaba. Es lo que necesitaba que este personaje consume muchísima energía. Así que, venga, vamos a ir por aquí y vamos con la siguiente habilidad. Esquivar en combate. Este me va un montón, esquiva... Vale, este está súper guay. De hecho, mira, lo que vamos a probar con este hombre. ¡Ey, qué pasa! ¡Este esquivo! ¡Ey, qué esquiva! No le puedo activar el disparo a ver, ¿eh? ¡Pues, detestivo! ¡Uy, que te doy! ¡Uh, uh, uh! Se nos lía, se nos lía, se nos lía. ¡Tamba! Madre mía, nos va a matar, ¿eh? ¡Hostia, que viene Carmelita! ¡Que viene Carmelita! ¡Carmelita, dime tú! ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¿Que viene Carmelita? Ah, mira, ya no nos ve. Digo, si no, pues me tiro con el planeador y fuera. Siguiente habilidad. Desplazamiento sigiloso. Recorre el nivel en silencio. ¿Vale? Vale, es como ir... ¿Veis? Podemos ir como deslizándonos y no se nos escucha. Y está muy bien. Está... Está bien. Además, si vamos puesta abajo, pues vamos más rápido. Entonces, bueno. Esta es una habilidad curiosa y útil. Despertador. Confundo a tus enemigos con ese despertador. Vale. Esto creo que obviamente es para despistar. Entonces, ¿dónde está Carmelita? Vamos a probarlo con Carmelita. Carmelita, dime tú. ¿Por qué no te gusta mi reloj de Carmelita, dime tú? Te lo tiro ahí atrás. ¿Eh? ¿Qué es eso? Vaya, es un despertador. ¿Quién lo habrá tirado? Hmm. Vale. Siguiente. Eh... Refle... Oye, ¿se está escuchando el juego? Sí, vale. Perdón. Eh... Reflejos de ladrón. Eh... Ralentiza el tiempo hasta ir al paso de la tortuga. Esto es una habilidad de otros juegos, al fin y al cabo. ¿Veis? Se lo dejo pulsado. La habilidad es primer juego. ¡Yoh! Cámara lenta. Vale. Pues siguiente habilidad. Esta la tengo asignada, entonces es que la usaba. Embestida salvaje. Eh... Salto... Salto grande. Salta grandes distancias. Ah, vale. Este es, pues... Pues nada, va a hacer así un saltito más... ¡Jop! ¡Opa! Oiga. Se nos lía. Espérate. Ay, 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 ay. A ver, dame vida, dame vida, dame vida. Dame vida, Bucino. Eh, cállate. Ahí está la vida. Perfecto. Para cargar un poquito de... De energía. Ostras, que sigo viniendo aquí, peña, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. A ver, ¿con qué habilidad nos podemos escapar? De toda esta gente. Asalto definitivo. Pulsa L1. Lánzate contra el enemigo y déjalo aturdido en el suelo. Vale. Esto no está mal. A ver, tú, macho. Ah, vale. Sí, ese es el salto del primer juego tal cual, eh. Solo que en este, además, le deja aturdido. En el otro era un golpe sin más. Que como solo tenían uno de vida, pues le matábamos de una. Ataque de locura. Este muero un huevo. Con un golpe de tu bastón confundimos los enemigos para que se ataquen entre ellos. Este muero un montón. Porque aunque Carmelita nos está limpiando toda la zona. Si encontramos... Vamos a buscar a un par de enemigos. Bueno, de hecho, mira, vamos a hacer que salgan de aquí. ¡Hola! ¿Me sacas un par de...? Ahí está. Pues activamos el bastón este. Le damos una hostia. Y... Y espérate, porque se nos está liando. Se nos está liando. Se nos está liando demasiado. Subimos aquí. A ver, activamos el bastón este loco. Y necesito que me ayudéis, macho. No, pero no vale como matéis, tío. Creo que el pato ese... Mira, el pato este está siendo de mi equipo, eh. ¡Mira, mira, mira! ¿Ves cómo se pega entre ellos? ¡Oh, vaya! A ver, voy a... Voy a hacer que este sea de mi equipo. Este mejor. ¡No, no, no! ¿Qué haces, tío? ¿Eres tonto? ¡Pasicidad! Es que, claro, es mejor tener en el equipo a uno de... A ver, sácame un... Sácame un par de patitos, anda. Vale, ahora vamos a buscar... Al típico que dispara. Porque ese es el chetao. Ese es el que mola. ¡Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidao con el tren! Creo que ha habido uno que ha pillado. A ver, no me... No sé si les quiero, nada más. Tío, no me creo que no haya... ¡Uy! Mira, mira, mira. No me creo que no haya ninguno... Ningún reno, tío, por aquí. A ver, seguirme, macho. A ver si encontramos un reñito. No me lo creo, tío. Que no hay ninguno. Bueno, están cansados de seguirme, a ver. ¡Hola! A ver. ¡Sí! ¡Sí! Vamos, venid aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Que no se muera, que no se muera con el tren, por favor! ¡Mierda, me he muerto yo con cilipollas! Por querer salvarle la vida y que no cruzase él... Me he muerto yo. Bueno, no pasa nada. Más fácil. Así lo tenemos ya aquí al reno. Y solo tenemos que atraer a un par de... De estos. Así que a ver si puedo hacer un poco de ruido. O subir aquí arriba. A ver. Aquí arriba, ¿por dónde puedo subir? Por aquí, a lo mejor. Sí, mira, por aquí ya puedo subir. Perfecto. Vale, a ver. Este pibe... ¡Hola! Sí, hola. Vale, entonces, mirad. Aquí hago la habilidad con este. Sí. Mira este. Que me mete que no veas. Pues se va a ir cargando a todo, digo. Entonces es como una especie de guardaespaldas. Lo que no recuerdo es... ¿Qué pasa? Si es así siempre hasta que se muera. O... ¿Dónde cojones está yendo? O... Eh... Una vez le maten, pues... O sea, cuando pase un tiempo ya se le va la... Esa. Mira, estoy tratando de dispararle aquí abajo. Pero como está la vida en medio, pues no... ¿Veis? ¡Hostias! Pues ya no es amigo nuestro. Vale, supongo que será algo provisional. Ataque de tensión. Electricidad. 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 No sé leer. Tu bastón. Espeluznantemente. Vale, esta habilidad también mola bastante. Porque es matar de un golpe, básicamente. Entonces este pibe, que ya no es nuestro amigo. Le metemos un poquito de electricidad en el cuerpo. Y se muere. Hostia. Y por ahí que viene Carmelita, eh. Bomba de furia. Confunda a los enemigos en la zona para que se... Ataquen entre ellos. O sea, esto es lo mismo que lo del bastón. Pero con más. Entonces, vamos a pedirle a este buen amigo que nos saque... 6 o 7, ¿no? Yo creo que estarían bien. A ver, te come alguno más. Opa. Sácame más. Nada, tío. No me quieres sacar más. Esto lo que... Vamos a poner más de la otra luz. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, a ver. Son cuatro. Son cuatro. Venga, tío. Pues vamos a poner... La bomba esta aquí. Y... Uy, mierda. No has tocado bien. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay, ay, 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 ay! Esperad un momento. Espero que me dais tiempo. Vale, venga, va. Tíralo... Tíralo aquí. A ver, si es que sois puntos. Vale, ahí está. He viado. He viado dos o tres. Bueno, mira, mira, mira. ¡Pomba! Patazos. Mira, mira, los patos. Toma. Este es mi amigo. Este es mi amigo. Este es mi amigo. Vamos, amigo. Oye, ¿le puedes dar? Creo que estos dos son amigos de ellos. Sí. Vamos, vamos. ¡Darle, darle a la cabra! ¡Oh, tío! Ahora se están dando entre ellos. Estos son los palitos. Bueno, habéis visto... Eh... Como funciona, ¿no? La idea, principalmente. Mira, esta billeta me viene genial. ¡Vamos, tú, querid! ¡Darle a esta! Nada, yo les ayudo yo. Esto veo que sois un poco torpes. Este juego es que me encanta. Es súper divertido. Vale, caja de música. Atrae a los enemigos que caerán dormidos de un bostezo. Vale, pues... A ver, macho. Te veo un poco cansado. Así que venga, échate ahí un poquito a dormir. Tito, 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 tito. Podemos aprovechar que este tiene tesorito y se lo robamos. A ver qué es. Mira, una gema mediana. Esto luego lo podemos vender en el roban, eh. Y pues tenemos más dinerito. Vale, veamos qué nos queda. Nos quedan poquitas habilidades ya, eh. Giro de rayo Gira para crear un campo eléctrico Intenso ¿Me pone algo más? Activa Vale, pues vamos a probar El campo eléctrico este Cuidado con el tren Adelante no muy bien como funciona Voy a dejar que se despierte Entiendo que viene Carmelita Y Carmelita creo que me ha dado un tiro Vamos a escapar de Carmelita Voy a subir yo creo Que aquí arriba Hola macho, mira ¿Quieres probar mi campo? Ay, no tengo suficiente Te voy a robar No puedo ver un tesoro de esos si no robarlo Mira, eso está haciendo la mediana Y lo malo es que si te mato ¿Me vas a dar vida o no no vida? No ¿Y tú? Tú también tienes un tesoro, pero venga Tampoco, tío, ¿esto qué es? Vale, perfecto Vida, ya tenemos para hacer la habilidad Pues vamos a ver si encontramos Bueno, mira Es que este pibe me viene súper bien De que me saque pato Algo así, bomba Es como el de dar una vez Pero esta vez dando dos Bueno, y dando a todos los que pilles En realidad Planeador Vuela por el aire Con este planeador De despliegue rápido Usa R1 Me encanta El maldito planeador Te lo digo yo Que es que es De las mejores habilidades Que puedo haber Espérate, espérate que se me lía Espérate que también me matan Súbete aquí al tejadito Que versátil es ese ahí Es buenísimo Vale, el planeador ya lo hemos enseñado antes Aniquilación silenciosa Vale, eso ya lo hemos hecho también Y poder sombrío ¿Esto qué hace? Te mueves sin ser visto Ahora, qué guay A ver Ay, que no tengo suficiente Que no tengo suficiente Para hacerlo Uah, chaval, como esquivo Sube Vale, a ver Necesito un poquito de vida Perfecto A ver, vamos a ver si ¿Cuántos hay? Hay dos A ver, tú también, fuera Vale, en principio No entiendo cómo funciona Lo he activado Sí Poder sombrío te mueves Sin ser visto Mantén pulsado L1 Ah, vale, vale, vale Hola Mira, ¿veis? Cómo mola Ahora soy invisible Y si le toco Hostia, si le toco Dejo de ser invisible Dejo de ser invisible Jejeje Vale, pues Creo que hemos enseñado Todas las habilidades Así que vamos a aprovechar Para enseñar Los diferentes tipos de golpes Que tenemos con Slay, ¿vale? Entonces Me voy a subir tal que por aquí Porque tampoco Necesito más de uno A la vez Entonces tenemos el típico Golpe básico, ¿vale? Que es una hostia Y ya está, ¿vale? Hace daño Y de 3-4 golpes Pues matas a casi cualquier enemigo Luego tenemos La aniquilación silenciosa Que es lo que hemos hecho antes No me ha dejado No me ha dejado hacerla No me ha dejado hacerla No me ha dejado hacerla Sube A ver, patito Sube tú Mira, este es el invisible golpe No digáis nada Que quería enseñaroslo con este A ver La aniquilación silenciosa Es muy sencilla Es Tirar al enemigo hacia arriba Y darle al puro al lado Y de esta manera No nos escuchan ¿Vale? Es igual que con Murray Luego tenemos El golpe Que también tenía Murray Que era como una especie De gancho Y todo el rato hacia arriba ¡Apa! 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 Pues ese Es un ejemplo De darle al maldito Tiene Bueno, no me ha dejado Esperarle Y es darle Todo el rato El triángulo ¿El problema? Pues que viene un tren ¿Dónde? ¿Qué ponen de tirado? ¿Qué ha pasado con él? ¿Verdad? Acaba desapareciendo A ver Es que aquí se va a dar Con el techo este A ver, venga Aquí ¡Pah! ¡Pah! ¡Ah! ¡Que de dos le matas! ¡Hostia! Pues eso no lo sabía No sabía que de dos golpes Así le matabas Vale Básicamente Esos son los golpes De Slay ¿No? Si fuese igual que Murray Pero Slay tiene Un golpe más Yo recuerdo Ahora mismo Porque si Ya sabéis Que si me dejo algún golpe Pues me lo podéis Recordar en los comentarios Pero no me suena Que hubiese ningún otro Bueno, luego tiene Lo de correr Pero bueno Esto no lo cuento Como habilidad Y es este ¿Vale? Bueno Aparte de que puede robar Que esto es el único Que puedo hacerlo En este juego Que está súper guay Mira una gema pequeña Tiene Este golpe Que si lo dejas pulsado No pasa nada Pero si dejas este pulsado Te vuelve así Como un bastón Oye Que falso Que haya sobrevivido Normalmente cuando lo estiras Se mueren de una ¿Veis? Como en esta vez Entonces Si lo dejas pulsado Eso sí No te permite moverte Pero una vez Lo sueltas Te permite moverte Y das una hostia Pues a un montón de enemigos A la vez Entonces está súper bien Y el planador Que es que es Yo creo que la habilidad Más útil Y que más se usa En estos juegos Entonces Yo me pongo aquí Y hago Trata Trata ¿Qué hago? ¡Ey! Trata Trata Y es que me voy A ir calentando a todos A la vez Mi compañero Se me ayuda Y se me puede liar Un poco Pero entonces Yo digo Venga Pues voy a ponerme La habilidad De la granadita La lanzo Tal que aquí Y oye El que esté ahí Pues me va a ayudar Un poquito Mira Estos trenes me van a ayudar Bueno Ese a lo mejor no Porque la pilla el tren Y este a lo mejor tampoco Porque la pilla el tren también Pero oye Mira Ese de ahí arriba ¿Eh? ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paliza! ¡Paliza! Oye Pero no se toquís entre nosotros Los malditos idiotas Madre mía Lo están poniendo tibio A la esta ¿Tú te vas al suelo? Pues ya está Tranquilo que yo te remato A ver Luego también tiene un salto En... Es verdad También tiene... Ah eh Que es que Va por Carmelita ¡No! ¡Carmelita! ¡Carmelita! Yo te protegeré Mierda 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 Protege de tu sola Que Carmelita Aquí todavía no es amiga Entonces pues Luego tiene Si el ataque Este en salto Pero... ¡Oh! Es verdad También tenía ese Perdón 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 Este es como La batida atronadora Atronadora de Murray Pero en Sly ¿Vale? Y es... Bueno y es básicamente Pues Saltar Y caer Solo que claro Esto Ahí está ¿Ves? Y pues mira Casi se me olvida esa habilidad Pues yo creo que con esto Hemos acabado Todas las habilidades Me he subido al tren Para despedirme ¡Eh! Que me caigo Espérate Aquí Bueno pues si os ha gustado chicos Dejadme un like Un comentario Ya sabéis que hay muchísimo contenido De Sly Cooper En el canal Y... Si seguís apoyando este tipo de vídeos Pues seguiré trayéndolos Ahora pasaremos Al tercer juego Luego bueno a ver Sly lo que tiene Son un montón De habilidades O sea es tan... Es tan versátil Que tiene un montón de ganchos Y cosas en las que engancharse ¿Vale? Como por ejemplo este también ¿Vale? Que si te... Te echas para atrás Si te echas para atrás Y saltas Pues coge impulso Y tal Entonces bueno Me voy a pirar Antes de que me mate Y lo dicho Si os ha gustado Pues... Te agradezco un like Un comentario Que sigáis apoyando la serie Que... Que... Os está gustando bastante La verdad Pero de hecho Estaba conozco este juego Bastante gente Que normalmente pues No conocía a Sly O a lo mejor Llevaba muchísimo tiempo Sin verlo Y oye pues está muy bien Y oye pues está muy bien Viene a por mí Pues eso Que le deis apoyo a la serie Chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Que será el Sly 3 Supongo que empezaremos No sé con qué personaje empezaremos Si me lo ponéis en los comentarios Y no he grabado el vídeo todavía Que es una posibilidad Que ya esté contemplada Contemplada Pero bueno Por si no lo he grabado Me lo podéis decir Y empezaré con ese personaje Ahora sí que sí Me despido Que me enrollo como una persiana Like, suscribiros en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Chao